La seringa la serie en el hoyo ¿Cómo que la seringa yo la tengo en el hoyo? En el hoyo cuando vienen los pacos te guardáis los cogollos Así que por favor el Kass Geister te viola Soy un guaso agullo Y en la cama de tu polola Uy en la cama de tu polola No te salpiste tanto Te vas a quedar con el ojo más morado que el guatón Loyola Así que mejor quédate viola Es muy buen freestyle y nada de persona ¿Cómo que nada de persona si estoy batallando contigo? Dándote una violación que tiene nombre y apellido Yo pego como el guatón Loyola Y soy tan pelado que me comía tu comadre Lola ¿Estás violando? Yo no quiero violarte Yo no necesito una violación para ganarte Yo no necesito eso Eso no se comparte Yo necesito que sí Que frita ya es cultura y arte Que frita ya es cultura y arte O sea que yo también lo represento en tarima y en los parques Así lo vengo haciendo con melodía Ya te culió el nitro Ahora el Kassel Tu culo dice trilogía Uy tu culo dice trilogía Y se pusieron aquí porque los tres estaban haciendo una orgía La calle es mía ¿Te gusta hablar mucho del pico? Porque voy a ir en perto en anatomía Ahí vamos, ahí vamos Dale un concepto a los cabros ¿Concepto el pico? Nacional Morgue 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 Yo estoy hablando del estadio y el Kassel nunca se demora Estamos ahora en el estadio nacional Pero la paliza que le doy al menor es monumental Es monumental, pero yo nunca disminuyo Ya pasó tu tiempo, por eso es que hoy te subimos tuyo Yo lo fluyo, marijón, hoy día es mi tiempo Así que olvídate de los tuyos Pero nunca hablo de estadio Estadios conmigo produciendo hip hop en mis labios Por eso es que te gano y tú andas a bailar del bow Te vieron el Vendabéu, después te ganaron el Camp Nou En el Camp Nou, pero así yo lo rajo Cada vez que yo no te estafo, yo no te estafo Simplemente yo te digo que soy Messi ganando en el Old Trafford Claro que es el Old Trafford, dice este pequeño Porque hoy día te gano en el Teatro de los Sueños Repuestón, arriba y sin micro Te gano en Viña del Mar y te culeo en el Sausalito El Sausalito, eso fue pequeño Porque simplemente yo no puedo fluir Vate a dormir al Parque de los Sueños Porque este pequeño le pone peño para hacerte morir Pero estamos hablando de estadio, yo soy el área chica Donde Ronaldo mete gole y siempre se te complica Así que altero tu cronómetro Hoy día estamos en el estadio del Barcelona Y yo soy el fenómeno El fenómeno, pero ganáis por tongo Y el concepto lo uso más a fondo Hablamos de estadio, tú eres más injusto Que decir que en el estadio ya no escuto el bombo Ya no escuto el bombo, porque el bombo ha caducado Trajeron al menor a subirse al palo en cebao Es un volantín malo este agüeonao Porque aunque lo encumbren mucho, siempre se va cortado ¡Cebao en cebao! Dicete mediocre, pero normal que al lado del estadio te derrote El palo en cebao, te lo respondo al toque Tu mina con mi tula juega justo al enfoque Y tu mina juega con la poronga Y de verdad hasta que la poronga se rompa Hoy día los invito a mi fonda Se llama, el menor está en cuatro Para que los cabros se lo pongan ¡Cebao en cebao en cebao! Dicete tonto, tu hermano arriba mío está girando como un trompo Así te digo, yo a ti te corrompo Y tu historia te la narro, pero la narro en raconto Dice que la está narrando en raconto Pero yo te voy a ganar mi hermano y te gano desde pronto Porque tengo el aura, se me sale hasta el alma Mi rima te canta y te rompe en el Santa Laura En Santa Laura y no tenía actitud Y ni siquiera el Santa Isabel conoce tu virtud Por eso esto va con plenitud Que le gana y yo es más clásico que cuando el solo le gana a la U Pero sigue siendo clásico y le gana a la U Así lo vengo haciendo de verdad con actitud Tú eres como la U, no tienes talento Mejor debería ya rendar mi entendimiento Mi entendimiento te lo explico al momento Parece que Kaisers se te acabó el argumento Donde estás juntamente Y historias como el Colo Colo Segui alufrando a las libertadores Y ya pasó a tu tiempo Ya pasó a tu tiempo El weona weonao Critica al Colo Colo Y a la U se contraíce el Pau Culeao Y estamos rapeando, te digo mi pana Mi mano izquierda es la libertadora Y la derecha es la sudamericana La sudamericana, te digo, soy certero Ninguna de las dos la lograste, fucking rapero Pero yo soy más certero Yo no soy Colo Colo, mongolo ¿Entiendes? Solo soy guerrero Claro que tú eres un guerrero Eres un indio de Colo Colo Porque tu culo está pasado a pedrero Y yo hago lo que quiero También tu culo está de hondo pasado a rapero El tuyo está pasado a pichulón Yo te lo digo, mariposa Eres un fácil en la improvisación Yo no soy ni la U Pero cuando tengo actitud A mí me dice el león A ti te dice el león A diario El león de crónicas de Narnia Porque sale del armario Yo aquí soy Popeye Mis rapes de películas Soy el león de Metro Goldie Mayer Ah, pero este solo estruja Cada vez que viene te calienta como estufa Es tu falta de cadencia Yo soy el león Y hoy día me vine a culiar a la bruja Sí, sí, a la bruja del desayuno Pero yo soy la bruja de Blair Y tú eres la bruja del 71 El Kaiser arremete Te vas como un cohete Como bruja con la escoba en los cachetes Los cachetes, pero vos eres maricón Te gusta hablar de homosexualidad En la improvisación Ya te pillé Maldito maricón Hoy día te vas más golpeado Que el señor Ramón Ya el segundo el 8 Ya La vecindad La vecindad Con los personales Claro que este me dice Don Ramón Yo te pego como Kiko Y te vaya a llorar al rincón En la vecindad Vos harías el más maricón Porque de desayuno Te comiste mi torta de jamón Yo en la vecindad Me como a la vecina Mientras vos estás llorando Con la chilindrina ¿Sabís por qué no tenís mujeres? Porque en la vecindad Al Kaiser nadie lo quiere Nadie lo quiere y me dicen Chavo después vuelve Y así vuelve el Kaiser Y el asunto se resuelve Yo te pego más fuerte que Rocky No sabía que rapeaba La muñeca de la popis Yo rapeo Y tengo más skill Maldito chavo Devuélvete a llorar al barril Esto sí que se llama arte En tu vecindad Están haciendo una asamblea Para echarte Una asamblea para echarte Y en la vida eterna Y vos volvís con la tula en la boca Y el rabo entre las piernas Así que estamos claros Y el hueón me está aplaudiendo Porque en la vecindad soy pobre Pero sigo sorprendiendo Sigue por sorprendiendo Con su expectativa Pero marijón Yo te vengo a mostrar Mi perspectiva Hoy en Mainiga Yo no soy trafero Pero tengo más casas propias Que Don Barriga Claro, de verdad Yo tengo calidades Tú eres Don Barriga y Ñoño Porque tienes dos personalidades No te metas con el mejor de Chile Que te damos vuelta a la gorra Y te pareces a Godínes Cuando te gano con la fluidez Cuando te gano Me escuchas con tu papá Míralo, eh Míralo, eh Míralo, eh Yo soy más certero El Kayser es remalo Qué bruto Póngale cero Pero el Kayser arremete No te pongas hueón No te descalabro los cachetes Así que tengo calidad Ta, 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 ta También me culeo a tu mamá No También me culeo a tu mamá Ta, 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 ta Está judiante y no diste rap Ta, 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 ta Tambaleando está ahí en realidad Ta, ta, ta También me culeo al Kayser en realidad A tu mamá, claro que Le doy un paseo Le invito a tomarse una tacita de café Y luego me la culeo A tu mamá le gusta la sonrisa Le gusta el profesor Se canta el maestro Longaniza Longaniza, pero yo te la repito La tuya se presta solo por un tecito De ello solo entra a mi casa Lo fresco café Y eso que no tengo ni taza Y eso que no tiene ni taza Tengo calidad Pero yo te mato Y aumenta la tasa de mortalidad Estamos claros que yo soy letal Soy el Chapulín y el Chao El personaje principal El personaje principal en el arte Pero eres como el Chao Porque de moda yo ya pasaste ¿Qué te pasa? Vení de taza Está zarpado el menor Así que venís que llorarte ¿Qué te pasa? Dale, 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 dale ¿Otro concepto no? ¿Otro concepto? Bueno, bueno ¿Otro concepto? ¿Otro concepto? Hay mucha gente que ya no le escribe con H Claro, y se llenó el estadio Oye, concepto La verdad que no hay concepto Que la misma no va despacio El menor no crece Ay, perdón Es que estos juguetes se parecen ¿Se parecen? Aquí en el estadio Yo tengo la circunferencia Buscar por el radio Te hablo de materia Porque yo soy un labio Tu mamá Para chuparme la corneta Se pinta los labios No, pero esa yo te la dije Maricón Me estás repitiendo la rima Lento de la presentación Así lo vengo haciendo Y son letales Tu mamá también Se pinta los labios Pero los labios vaginales Se quiere pintar Pero sabe hermano Yo te voy a masacrar Si quizás una métrica Me puedo tirar Porque yo sin métrica Es como el cáncer sin gritar Ya, a ver Pero pongámonos serio Empecemos a tirar No morbo Si no rimas en el hemisferio ¿Quieres que te mate Con frases en el criterio? Tú eres un muerto Y yo te saqué del cementerio Ah, tú me sacaste del cementerio Yo te sigo la terminación Yo vengo a aclararte los misterios Maricón Yo sé que me la ingreso Estabais buscando a los lados Yo justo te partí al medio Si, de verdad Me partiste al medio con actitud Yo te partiría al medio Si irías a la Red Bull De misterio me estás hablando tú Es como comparar a Sherlock Holmes Con Scooby-Doo Sherlock Holmes A ver Ven a descifrar Esto que es indescifrable Y tú no lo podás contar En la Red Bull Me quiere violar Pero parece Sin energía Quedó y se puso a llorar No quiero energía Porque de verdad que fluye La energía se transforma Y nunca se destruye A mí me dicen La energía cinética Porque hago que cobren vida Todas mis métricas Todas mis métricas A mí me dicen Nicolás Tesla Porque te gano Y es mi fuente de energía externa Entonces hermano Tengo electrolitos Yo te gano Y todavía no uso El poder infinito Tienes fuente de energía externa Pero lo mío es el sol de arriba Lo tuyo es solo una linterna El Kaiser te parte la entrepierna Te da palizas de plaza de Maipú Hasta la cisterna Hasta la cisterna No me hable así Yo te gano hasta en San Bernardo Yo sí soy MC Maricón Quédate feliz Que yo te gano Y estoy usando energía Mario Motriz Quédate que te mate Porque yo no tengo freno No te metas con el mejor representante chileno Tú tienes el síndrome Del réplica y del trueno Porque cuando crecen Se das cuenta Que no eres tan bueno Pero no me tenés miedo Por eso que con vos me atrevo Nunca retrocedo Que por el representante chileno Si vos eres la sombra del teorema Tenés que admitirlo luego Tenés que admitirlo luego Sabes que rapeando yo despliego El teorema tiene mucho léxico Soy la sombra del teorema Pregunta ¿Quién ganó en México? Pregunto ¿Quién ganó en México? No me importa Vos envidioso Me querés quitar el mérito Pero maricón Ni siquiera te doy los créditos Porque yo me vuelvo loco Y soy esquizofrénico Soy esquizofrénico Yo tengo pasión Sabes que yo estoy rapeando Que tengo la lección Que yo le quito el mérito a este maricón El mérito te lo quito el nitro En la exhibición Esa rima me parece sucia Me habláis de México Tú no contabas con mi astucia Maricón No soy el chapulín Pero el kaiser se atrapó Parece que le di fin Que le di fin Amabonado maricón Si así fosforescente Parecís chipote chillón Así que por favor No digáis le cera Que te moví así Que guá te dio la garrotera Tú las gana tu ego Maricón parece no la entendiste Si no las gana tu ego Tú las gana con chiste No esa mierda No se llama egocentrismo Eso se llama Tener valor y confianza Hacia sí mismo Así que por favor No te creas tan rapero Antes de confirmar Y los demás confía en ti primero Obviamente que hay que confiar Yo también confío en mí mismo Pero no me tengo que alumbrar Pero no me vengo a alumbrar ¡Eye, ¡Eye, Eye! ¡Eye, Eye! ¡Eye, Eye! ¡Eye, Eye! ¡Eh, que me den cuenta debajo! ¡Tres, dos, uno, Tieto! Lo dije hermano No me tengo que alumbrar Vengo tranquilito Lo repito Vino a gaspilar Tu tiempo va a llegar Ahora que ha empezado la pista Y a usted ni cagando te vaya a salvar Gracias hermano, pero tú estás caducado Mi tiempo va a llegar El tuyo nunca ha llegado Este peor nació en el hospital No dijeron, señora, nació su hijo Era un testículo de su papá No ha llegado, no es suficiente Mi tiempo no ha llegado Lo espero tranquilamente Tú quieres explorar porque eres un novato Tú te apresuraste al tiempo La curiosidad mató al rato Tu tiempo ha llegado, lo esperas tranquilamente Y yo contando las horas Pa' irme al otro continente De verdad que tú detentes Yo he ganado cinco competencias Pa' ti con la ADN eso es suficiente Eso no es suficiente Este te conversa, conversa Tu dignidad te empuja con la fuerza Este perkin se la piensa Está esperando para irse al otro continente A pasar vergüenza A pasar vergüenza Jamás he pasado vergüenza Aunque me molesten por teñirme O por las trenzas Así lo vengo haciendo Digan lo que digan Claro que tienes fuerza Superman y una hormiga Muy hormiga Pero te hace más competencia Que te sientes que una hormiga Te gane con la frecuencia Tú solo querís competencia Pero que es muy egocéntrico Y parece que está quedando en evidencia No, eso queda en evidencia Maricón Este te ganó Y casi salió campeón También el Nitro te violó En una improvisación Siempre está culiado La antigua generación Bueno, en el ritmo Cuando vos no hayas hecho Podráis decir lo mismo Yo te lo explico Me viola el Nitro Y el Kaiser conmigo queda chico Contigo quedo chico Pero no más chico que tú No más chico que tu mente Y que tu actitud Que nunca te he violado Ahora te estoy violando igual Graba lo dice Violación del Kaiser En el Estadio Nacional Esa es la realidad Maricón Parece que vos ya perdiste tu humildad Ya no tenés creatividad No importa No importa No importa La mentalidad Pero por qué te trabaste Quisiste tener la clave Y nunca la lograste Porque tú no tienes miedo Pero está bien Frente al campeón chileno Se te achican los huevos No se me achican los huevos En la rima Tú tenés los huevos Por querer gallina Así te digo Que nunca me callo En la gallina Que trata de parecer gallo Sí, por favor Mi hermano No haga tanto drama Yo tengo estilo Cuando viene ¿Qué se llama? Yo soy un gallo Con tu hermana Porque con el pico La despierto A las seis de la mañana Seis de la mañana Y si no hablan El pico No tiene argumento Mi pana ¿Qué pasó? Ya te quedaste en la rama No te explico hablar Del pico Te explico el pentagrama Explica el pentagrama De verdad Que estamos en la fonda Espero que una rima Siempre me responda Pentagrama Que se encorva Dejé la blanca Meculana negra Y la mierda Quedó redonda Tu hoyo Quedó redondo ¿Qué pasa? No me ganas sin tongo Te lo digo Te lo explico Está en diptongo Te reto a ganarme Pero sin usar el morbo Sí, pero por favor Yo tengo el detalle Díganle a la Barbie Que se le escapó Kenny Está rapeando en la calle Así que por favor Te saco la autoestima Dime dónde está En tu espalda La guanda Le sacáis las pilas ¿Dónde me sacan las pilas? ¿Y qué pasó? Mi hermano Les presento al doble oficial De tres esquinas En tu entrevista Grima de un trao Que de esquinas En una entrevista En una entrevista Weonao Pero te voy a explicar La rima por todos lados Porque de verdad Que estoy perdido Y tu mina está en cuatro Todavía Buscando lo mío Dice que te va a ganar Tení que hablar A ese porro Y no pudiste superar ¿Qué pasó? ¿Te vais a poner a llorar? ¿Qué pasa? Vaya toda la rima? Que limoncona De otra forma ¡Te caes aquí! Imagínate ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡ki Cunta! ¿Cómo la chucha? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy sacando la chucha Una de la rima me acaba de tirar, me tocaba con la chucha, nunca la había podido soñar, nunca me la han venido a tirar, estaba ahí como el de esquila, terminaste de soñar. Deja hablar de de esquila, pedazo te complico, a la próxima te lo traigo para que le chupí el pico. Te digo por favor, acaba de nacer un hermano del menor. Yo te lo explico, a la otra te la traigo para que le chupí el pico, por lo menos yo lo repito, tu rima es más repetida que el kaiser, ¡ah! tirando gritos. De verdad que moraleja, yo tengo la rima que siempre te deja entrar las rejas, y esa es la moraleja, si el kaiser grita, ¿cómo gritará tu vieja? ¡Ah! ¡Es una cabello, que ya hablan todo el morbo, yo solo muestro mis bellos! Habla del pico, el maricón es un plebello, ¿pa' qué gritáis tanto? Si no te gritan ellos. ¡Ah! Ellos me gritaron recién, todos me gritaron, todos me gritaron también, así que por favor no hagan tanto drama. ¡Manos arriba! Todos se culearon a tu hermano. ¡Ah! ¡Eso no, no ha pasado! ¡Manos arriba! ¡Dime que el chucha la ha levantado! ¡Maricón! ¡Eso ha pasado! ¡Llegó el menor y el vasto! ¡Te quedaste en el pasado! Si lo vengo haciendo hermano, de verdad que concuerda, si en la última exhibición con el nitro le sacamos la mierda, siente como el kaiser te pasea, si querís te hago patita pa' que la gente te vea. Y si querís también te lo hombro pa' que te sintáis famoso, por mientras lo compongo, en el cocique yo le pongo, no me ganaste con el nitro, el nitro cargo al equipo, ya le duele el hombro. Ya le duele el hombro, y no digáis le cera, porque yo tengo una rima que siempre prospera. Cuando yo estaba en España y tenía la bandera, vos estabais con chupete y tomando mamadera. ¡No! Yo soy masculino, mientras vos estabais en España, yo pulía mi talento. Así te enseño el movimiento. El nitro puso argumento, vos solo pusiste el nombre y el nitro puso argumento. De verdad mi hermano, que lo hago en el momento. El nitro puso argumento, defendí al mismo weón que te sacó la chucha en el evento. El mismo weón que te superó hace tiempo. ¡Vos no tenés crecimiento y acabaste, admite, llegó tu fecha de vencimiento! Yo tengo toda la rima porque tengo la virtud. Tengo BBM, God Level y Red Bull. Dime conche tu madre, ¿qué mierda tienes tú? ¿Qué mierda tengo yo? Tengo la caña. Y tengo a tu hermana que me quiere y no me engaña. ¡Maricones de lasaña! ¡El nitro gana los eventos! ¡Tú eres el que solo lo acompaña! De verdad que tengo el rap. Así lo vengo sacando. Rima siempre para cargar. Comparemos tu nivel. Junte los títulos tuyos con el nitro. ¡Hasta tengo más que él! ¡Obvio! Lo tenía en España. Pero por el huequito que se saca los bigotes y se encrepa las pestañas. ¡Oye! ¡Es el Berkín! ¡De ahí se me va a ganar otra vez tú! Yo soy el weón que se encrepa las pestañas. También la pichula para tu madre romperle las entrañas. ¡Te dejo como difunto! ¡Trae el nitro culiao y le gano a los dos juntos! ¿Para qué? ¡No le pongas! ¡No te gano aquí! ¡Se quieren le gano en la funda! ¿Para qué quieren que traiga el nitro para demostrar que solo vaya a quedar como su sombra? ¡Deja de hablar del nitro, weón! ¡Deja de hablar del weón maricón! ¿Acaso todavía quería hablar sobre su pico? ¿O acaso de la adem todavía te duele el chico? ¡Para igual a vos te gano! ¡Que me importa el nitro! ¡La paliza te regalo! ¡Siguiero tu sombra y la derramo! ¡Hora de decir maricón! ¡Bacanes y súper buenos con tu hermano! Yo soy terrible bueno con mi hermano. Tú también porque con el cayú siempre andas de la mano. Así lo vengo haciendo usted. Yo tengo talento. Y no me tires mierda porque yo te represento. ¡Replica! 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 No, no fue muy fluido, parece que tu futuro ya está muy perdido Y parece que tú lo has admitido, que si seguir batallando te encontraste arrepentido Yo me encontré arrepentido, pero quedas caducado El futuro es el presente y también importa el pasado Así que no hables de la madre en el freestyle Que tu mina me la culié en el coche de Martin McFly Por el tiempo yo estoy viajando, parece que en el futuro yo estoy representando Pues no me ganáis ni cajando Pero el futuro y parece que ahora vos estáis llorando La verdad que rapeando perduro, mato al niño prematuro Vengo rimando, sabés que lo lleno de sulfuro Este weón tenía futuro Hasta que llegó el día del nitro cuando te partió el culo Mentira, él no lo estuvo haciendo Marejona, a cada momento yo voy creciendo Yo soy el futuro, me lo estoy mereciendo Yo voy a estar jugando, el cáncer están aplaudiendo Están aplaudiendo, aplaudiendo, pero en tu cama Aplaudes weón y mejor anda a ver Futurama Futurama y este weón me tiene envidia Tú eres mi hijo, yo soy padre de familia Yo soy el futuro del freestyle Futuro y en el pasado quedaron tus pull lines Entonces, ahora que acostáis y te dejé congelado en el tiempo como Philip J. Fry Yo tengo la rima porque tengo el fragmento Yo tengo la rima y te gano y lo intento Tú eres Goku, yo hit, te lo comento Porque te rompo el cuello, hago pasos en el tiempo Entonces en el tiempo yo tengo la rima Y este maricón ya no fuera en las tarimas Parece que el futuro te asimila Yo soy Philip J. Fry, tu hermana me baila con falta de fila Yo lo vengo haciendo de verdad que lo hago y te remato Con esta rima claro que siempre te mato Nunca creciste, eres un novato Y aunque seas viejo tendrás la mente de Benjamin Button Pero mi brother, no va a que deja que yo te dialogue Pero yo soy un androide que habla y de Futurama con tu cara del doctorzoide Yo soy el doctorzoide, mira en la cara te tiré cualquier espermatozoide Mi habilidad es diploide, gané, lo dijo el futuro, esta weá solo Te estoy matando a ti, mongolo Y vas a ver, mi hermano, cómo te deterioro Recién te dije que soy un espermatozoide ¿Para qué creen Futuro? ¿Ya lo maté? ¡Eso es un spoiler! ¡Eso es Futuro! Porque el tiempo avanza Tú solo en el pasado no captaste la inseguranza Y en el futuro te interrime en mi balanza Me tiró un ochiopoloso con los cuatro, ¡no le alcanza! ¡No me alcanza, pero tengo la paranoia! Hoy día te aguardé fuerte como el caballo de Troya Tú quieres llegar a la victoria, no tengo limosina Pero tengo una rima más grande que el de Lorian Yo tengo una rima que suena más bella Cuando tu torrena te leo, el pasto se estrella En el futuro voy a ser una estrella De amor, el futuro y el pasado creo que quiero atropellar De verdad que tengo el rap, lo hago y no hago folclor Hoy día a este maricón yo le siembro el terror En el pasado a tu mamá le hice el amor Y en el futuro, bueno, nació el menor Ya tiraste el saldo del menor Ya la tiraste antes, uno le di color Me la tiraste en el alcagua y te creí jargón Ya pasó el pasado porque llegó lo mejor Me llegó lo mejor y de verdad que yo tengo toda la destreza Yo tengo una rima, ¿sabes que mi frase aquí nunca cesa? Yo tengo estilo que aquí empieza Yo soy como un presidente porque soy experto en romper promesas Pero parece que neto ya le llega la estratega Parece que quiere tirar tu tiempo y le tiro mi cala por el cielo Parece que la despega Maricón, me jodas o te queda Parece que neto deja que me cheda Pero no tienes durante el tiempo maricón Le dio una mierda así que deja la gente esa pega Vengo del estilo, ¿sabes que con la rima como te mato? Yo me adelanto como la estrella de un caballero del zodiaco Tú quieres, tú creces, pero siempre serás novato Te saqué la chucha, te puse el futuro de inmediato De inmediato, maraco, te pongo el pene Simplemente tuve, ya tuve, los decibeles Tení la cara llena de semen Si te pongo el presente, vive el presente, el futuro no tiene Dice que el futuro no tiene Y yo vengo rimando con mi rima, siempre se mantiene Me huea este hueón por mi semen Me huea un cabrón chico que solo le sale pichí del pene Ahora, tres, dos, uno, tiempo Pichí del pene me dice mi joda Tu prima no dice lo mismo cuando me dialoga Con mi pico se desaboga Ya llegó el menor y el que se está pasando de moda Yo estoy pasando de moda Porque hice historia y siempre la rima me la sé toda Mi hermana con tutula se desahoga Tu hermana me ve la tula ¡Cáiser, dame de tu droga! ¡Odio, se quiere zafado! Con la morbosidad, es muy experimentado Es lo único que siempre ha cuidado Admite maricondias, de violencia Claro que yo tengo el rabio Pero que siempre es tremenda Yo vengo rimando que soy una leyenda Así que por favor no te agranda El pasado es historia, yo la hice Y esas cosas no cambian Esas cosas no cambian Pero parecen que te pertenece la pera Ahí se me escuchan ¡Ey, ey, 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 ey! Parece bien, marico me quiere tirar fumo del futuro Pero el cielo va seguro de tu joya No, pero si te desechas En un entorno de depo ya te queda pera Tengo el estilo que siempre se inflama Cuando vengo con rima Sabes que yo mato a este camarada Sabes que siempre yo me como a tu mamá Y tú más rato andas de la mano con la lesbiana Dame la mamá Yo le doy la mano a mi hermano Porque yo tengo las pantallas por naturaleza No tiene destreza ¡Oltirate esa! Dice con talento, talento No me contesto de argumentos fundamentos ¡Sale por naturaleza! Sí, pero por favor, mi hermano no tiene paciencia Fue en la batalla, pero no tuviste resistencia Está bien, mi hermano Tú eres una rima tucha Me diste mucha cara en la batalla Pero al final te saqué la chucha Lo dijiste recién en el evento Cuando la rima repetía No suena tan pulento ¿Por qué le voy a hablar en este evento Del futuro al maricón que perdió la noción del tiempo? Yo perdí la noción del tiempo Pero no la da hora Porque te gano en este momento Así que de verdad Mejor chúpame el pico Que con esa ropa Hueón, parecís fiscalizador de micro ¡Ooooh! ¡Eso es algo de pana! Me he visto como quiero Así le gusta a tu hermana ¡Ooooh! Tu sangre te derrama Cree que diciendo Yo soy mejor Y oscura que me gana Oscura que me gana Pero no está cambiando Me diste cara Pero el Kaiser también te está ganando Sabes que yo Te estoy violando No hablé de tu hermana Que a la tuya se la culió El hueón que está grabando ¡Ooooh! Tengo Calma, calma Ahí viene la última Voy a abrir un poco más Podemos abrir la última Voy a abrir la última ¡Ooooh! 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 ¡Ahora es biología, ciencia literaria! ¡Eco, es consciente de curar en 3, 2, 1, tiempo! ¡Candero en la pista, dentro de la melodía! Porque en Campes, Kaiser estaba llorando con la que había. Tu hermana la tiene, la ciencia mía. Hay química entre nosotros y ella quiere mi anatomía. ¡Sí, de verdad que ella tiene tu anatomía! Por eso de verdad que no la conoces todavía. Ni una mujer para culear te ha dado la mano. O sea que a una mujer todavía no le conoces el cuerpo humano. ¡Uy, quedaste atónito! ¿Qué pasó? ¿Te perdiste con el tiempo? ¿Perdiste el orden cronológico? ¡Marecón! Yo lo bajo y te dejo atónito. Yo te liquido porque soy muy sólido. Porque eres un sólido y yo te convierto en líquido. He estado más gracioso porque rapeas de lo típico. Porque te rompo hasta la médula. ¿Cómo van a comparar un átomo con una macromolécula? Una macromolécula me viene a hablar. Parece que yo te viene a violar. Te he pensado en un aparato unicelular. Tú ni siquiera te ves. Mi nivel no puede inhibitar. Así lo vengo siendo de verdad. Este te quiebra. Tú eres un lisosoma porque escubes pura mierda. Sabes que yo tengo toda la energía en la melodía. Soy una mitocondria. Traigo energía. Energía dentro del metamorismo. Parece que soy la placa. La muevo y te causo sismos. Maricón, no te dejo ritmo. No te dejo nivel. Tu nivel no es más grande que tu egocentrismo. Yo soy una meningitis que te da de repente. Un atentado cerebral que te llega a la mente. Un ataque al corazón que te mata de repente. También un cáncer pues te mato lentamente. Yo te llamo lentamente cuando la rima está rojo. Parece que Maricón está ahí como el JNO entero de cojo. Pero ahora sí que te descojo. Mi rima te está cerrando lentamente. Tus glóbulos rojos. Tus glóbulos rojos pero yo tengo los blancos. Y las plaquetas con las letras con las cuales yo me levanto. Así que pa' mí es suficiente. A él no le funciona la pata. A ti no te funciona la mente. Pero me funciona el alma. Así que rapeo de mi corazón. Y sabes, me sale con calma. Tengo aire, familia, pragma. Me rompe las plaquitas y no te estoy pulverizando el psicoplasma. No hago clásico. Pero con mi talento te rompo el rotículo endoplasmático. Así que por favor no es suficiente. Tu estupidez se une contigo por el lásico valente. Repasarte la película. Qué tonto yo tomo con el orto también la clavícula. Maricón, me rima la muy ridícula. Aprenda a volar con la mandíbula. Aprendo con la mandíbula porque es especial. Y es la mandíbula que tiene un campeón internacional. Tiro la cuerda con tu cordón umbilical. Te saco la médula espinal y la columna vertebral. Y la columna vertebral. Y la gritaste más que la concha y tu madre. Y salió mal. Y hay que decirte. No soy brutal. Te enseño bienvenido al rey animal. Salió mal. No estuve tan contento. La mierda salió mal. Igual que tu nacimiento. Así lo vengo haciendo. Niégalo. Si te quedabas quieto, eres un animal. Si volabas, eres un murciélago. ¿Qué hago? Esto es un cierto. Te encuentro, soy maestro. Y te tiro en el distrito. ¿Qué importa mi nacimiento? ¿Qué importa el momento? Hay que tirar la rima pa' poder dejarte muerto. Pa' poder dejarte muerto. Improvisando. Soy un zombie de The Walking Dead. Es porque sigo caminando. Lo que te pasa es que te quiebro. Tú también sigues caminando como un zombie. Pues no tienes ni un cerebro. Claro que tengo cada vez que lo rapeo. En el liceo, en el coliseo. También te peleo, lo posteo. En el apogeo. Tú eres un zombie. Primera vez que veo a uno. Y son hartos feos. Yo te voy a ganar porque ahora me torno serio. Ya te gané la batalla. Ya tuviste tu privilegio. Anda a acostarte que mañana tempranito te vas pa'l colegio. ¡No te vienes! Mira, Kaiser. Empezaste a rapear. No me había dado cuenta. Tu línea quedó muerta. Tú no puedes con la letalidad. Aunque el menor te la suelta. ¡Uh! Se suelta la raja. Pa' que el Kaiser llegue con una rima. Te saque ventaja. No te habías dado cuenta. Yo tampoco mirando al frente. Cabro, ¿dónde chucha se encuentra mi oponente? Esos son estupideces. Y en la batalla me lo he tirado como mil veces. Que se vaya y mira pa'l frente con estupideces. Pero que la gacha pa' supar serán los jueces. ¿Cuáles jueces? Si los jueces son la gente. Que vinieron a vacilar, maricón. Así que de gente. Mira cómo pasa el weón allá y no fallo. Primero se la chupaya al paco. Después se la chupaya al caballo. ¡Oh! 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 Me separa la célula, pero yo soy cel. Me adapto a cualquier forma porque tengo nivel. Así que por favor quédate piola. Tú también eres cel porque absorbes los rivales por la cola. Pero te enseño la bacteria, coca seria. Mi mentalidad cuando rapeas una enciclopedia. Tú eres una mujeria. Yo soy chico, pero cuando rapeo, tú a mi lado parece bacteria. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y queda que nunca termina. Claro que soy la bacteria, la bacteria asesina. Así que mándate a encerrar a tu barrio. Habláis de enciclopedia. Tú la leí con el batallo en escenario. En escenario no salió buena rima. Parece que a cerrar le dejaste de pisarte a rima. Quédate control de la endorfina. Tú eres una bacteria. Yo soy metanfetamina. Tú eres metanfetamina, pero espera que te instinta. Mi freestyl es Walter White. Tú solo eres Jesse Bittman. No hables de metanfetamina. Que me chupáis la corneta pa' sacar jarabe de codeína. Bueno, el clubio ha llegado. El clubio te ha ganado. El clubio te ha formado en el estudio y he grabado. Tú eres Walter White. Cuando cantes high, estoy sudado que tengo el mercurio fulminado. ¡Oh! De verdad que esté en moción. De verdad que lo hago porque te he terminado. El mercurio te lo inyectaron cuando chivo en inyección. Por eso es que naciste con esa cara de weón. Con cara de cantante. Con cara de actor. Con cara de los que ganan en el arte. El under. Yo soy un cantante. Yo soy Walter White. Mira, vos te tengo cuidando mi casa rodante. Pero que cuidado mi casa rodante. No tengo flan. En la casa rodante donde viene este titán. Claro que tumbas como un flan. Naciste con cara de actor. Claro, la monachita de Tarzán. Buena caro. Buena caro. ¿Cómo puede ganar el parlante? No, una más, pues si los cabros están escuchando. ¿Quién va ahora? Hoy nos mandamos a exilio. Hoy es espectacular. De buen nivel. De buen nivel. ¿Quién va ahora? ¿Dónde van a hacer acá? ¿Dónde van a hacer acá? ¿Dónde van a hacer acá? Pero abramos un poco el círculo. ¿Abramos un poco el círculo, cabrón? Cracker, dame un poco el chivo hermano. ¿Quién va ahora? Cracker con J... Perfecto. Vamos con una pinta buena. Es un rapper. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Ah, no se puede, te quitar la cara? No. ¿Qué va aquí? ¡Mamé, amigo! ¡Mamé, amigo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! ¡Ay, qué buena, amigo! ¡Está bien! ¿Cómo se llama? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué tiene que ser más el rap? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ayú! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡No es frío, te aplasta, el empique, la chanta! ¡Dime qué te pasa hermano! ¡Ya te paso ya por la callampa! ¡Parece que me trajeron al coche! ¡Soy después de 20 años y me trajo en la pasta! ¡Hasta cuándo me querís hablar! ¡Hasta cuándo tú me querías hablar! ¡Y te dejarlo visto hasta tu opinas! ¡Cuándo te llamas, la hora de almorzar! Era tu mamá la que me estaba llamando pa' almorzar Y lo mejor de todo que quería, el postre, el centro de pie para sus dientes limpiar No voy a parar y lo mejor de todo es que te voy a humillar Te diría chúpalo, pero tení frenillo Y el problema es que yo no me depilo ¿Qué te pasa, compas? Si te saco todas las rimas Yo podría ganarte también en el estadio, no soy ideal Pero en el radio va a evolucionar toda mi rima Y más, gira que me ganas porque ya no pasa Al final, yo fumo los terrazas Esto es distinto porque tu madre me llama pa' que le lleve el pico a su casa Espera un momento, él cree que es por fuera y el gaspa va por dentro ¿Entiende todo esto? Recuerda ese último momento Sin respiración te dejé, me pegué el tremendo de show En la Royal Rumbler te pidié yo Cállate, pastero culiao A matar a estos hueones estoy acostumbrado Porque vienen desde arriba y creen que soy zarpado Yo pensé desde abajo para tener todo localizado Eres un pastero culiao que está en la esquina Que cambiaría por droga también a su mina A su madre y a su hija también a su vecina Dime qué te pasa, si te bajaron tu estima No lo autoestimas Lo que tú tienes es exceso de rimas Habláis de la pasta y de la cocaína Cuando la superís, cambiarás tu vida Claro, el Kraken Es un gran magnate Vos te piteaste al antipaco Pero a puro saque Como el antipaco a saque Pregúntale que lo ayudó y él te dice Kraken Así que mejor no vengas con el combate Que yo te vengo y a la masacre Tú me estás hablando de que yo lo metí a la droga Así que lo saqué Recuerda hermano que yo le hice hablar con los padres Para que en la vida le vaya bien Hablar con los padres Como él no tiene madre Y vive tan solito Se siente tan culpable Soy responsable, soy intocable Yo soy inmutable Tengo la piedra filosofal Ahora saco weas Solo trata de tocarme Si, solo trata de tocarme Pero al que se que te toco voy a matarte Así que mejor no me vengas Hablarme de esa alma Porque no te importa Y no te voy a disfrutarte Tú me estás hablando De que te vincula Piedra filosofal Yo tengo la piedra De los cuatro elementos Por eso es que la niega Puedo controlar La puedes controlar El hueón la muele Y se la empieza a jalar Muy mal, muy mal, muy mal El viento yo creo que no puedes controlar Hermano La mejor cosecha Como dijo un viejo sabio No hay lindio en la flecha Pero Algo en conocimiento Contaste con la flecha No contaste con el viento Sí Yo no conté con el viento Dime qué pasa No tienes talento Yo no cuento con el viento Yo cuento con lo que he acumulado En el tiempo En potencial Yo te hermano También yo mi hermano Tú estás hablando de El niño se trajo No la logró Pero la intentó Entonces viene con el estilo Y el flow Entonces yo tengo la improvisación Quiere más reggae Quiere más trap Pon otra pista A ver si igual Y no le importa Compañero da igual Si pones bombi y caja Igual te voy a violar No 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 No